Hoy hemos venido a probar el sistema Blue Cruise de Ford, o lo que es lo mismo, un sistema de conducción autónoma de nivel 2 Plus. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan bueno es? Vamos a verlo hoy, aquí, en Kilómetro 77. Y más adelante en el vídeo también haremos una brevísima comparación con Autopilot de Tesla. Pero antes, aclaremos qué es eso de nivel 2. Bien, según la Sociedad de Ingenieros de la Automoción, todos los vehículos se pueden catalogar por su grado de asistencia a la conducción dentro de estos seis niveles que estáis viendo. El nivel 0 es un vehículo sin ningún tipo de asistencia a la conducción, como mi querido Opel Corsa, y el nivel 5 es un vehículo completamente autónomo, que no necesita de ningún humano para conducirse, algo parecido al autobús que circula por la Universidad Autónoma de Madrid. Los vehículos más avanzados actualmente en venta son nivel 2, aunque también se comercializan de nivel 3, como el Mercedes-Benz Clase S y EQS en Alemania y el Honda Legend en Japón. Son casos excepcionales que funcionan con nivel 3 bajo condiciones muy particulares, en un marco regulatorio especial dentro de los citados países. Pero como digo, la inmensa mayoría de los coches modernos son como máximo nivel 2. Pueden controlar la velocidad, la distancia con el vehículo precedente y la posición dentro del carril, pero el conductor es el responsable en todo momento de lo que suceda y debe demostrar que está al cargo de la situación manteniendo las manos sobre el volante. El sistema Blue Cruise de Ford también es un nivel 2, con la singularidad de que no exige al conductor tocar el volante para demostrar que está pendiente de la conducción, sino que le basta con asegurarse de que su mirada esté puesta en la carretera. Como esto es un nivel 2 especial, diferente al convencional, la industria de la automoción se ha sacado de la chistera el término nivel 2 plus. Es un término oficioso, no oficial, que da a entender que estamos ante un nivel 2 con una extra de funcionalidad. La pregunta que puede surgir entonces es, si el coche es capaz de mantenerse dentro del carril, de mantener la distancia con el vehículo de delante y no necesita que el conductor toque los pedales ni el volante, ¿por qué no lo consideramos directamente nivel 3? Porque en un nivel 3, que es cuando realmente hablamos de conducción automatizada, hasta el nivel 2 hablamos de asistencia a la conducción, como digo, en un nivel 3 la responsabilidad de lo que ocurra mientras el coche circula por sí mismo se transfiere al fabricante. Con Blue Cruise el responsable sigue siendo el conductor. Dar el salto del nivel 2 al nivel 3 es factible desde el punto de vista tecnológico, pero es costoso. Exige redundancia en los sistemas de detección, duplicidad de algunos componentes para que en caso de fallo del sistema principal el vehículo pueda conducirse autónomamente durante al menos 10 segundos. En esos 10 segundos el sistema alertará al conductor de que algo falla y le pedirá que tome el control. Ford entiende que no tiene sentido trasladar ese coste extra a sus modelos, pues son muy pocos los clientes que estarían dispuestos a pagar por ello. Mercedes-Benz, con el clase S y EQS, sí puede hacerlo y lo demuestra en Alemania, pues a sus clientes se les presupone mayor capacidad económica. Así que lo que hace Ford es sacar el máximo provecho a la tecnología de nivel 2 antes de dar el paso al 3. Y no es el único fabricante, BMW también ha seguido el mismo camino con el i5, incluso con un mayor grado de sofisticación. Pero el sistema de BMW todavía no lo hemos probado, así que de él hablaremos cuando toque. Hoy el protagonista es Blue Cruise. Muy bien, estamos ya en la autovía A1, voy acompañado a mi derecha de Fernando, que es de Ford. Fernando, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con kilómetro 77, siempre. Igualmente. Y dinos qué haces en Ford, cuál es tu misión. Bueno, pues soy coordinador de formación. O sea, llevo lo que es la formación de, entre otros, los concesionarios de la red de España y de Portugal. Y eso es ideal para mí porque me está explicando perfectamente bien cómo funciona esto del Blue Cruise. Y quiero también que sepáis un poco vosotros qué es lo que me está contando. Así que lo primero que queremos saber es si este sistema es legal o no en España actualmente. Sí, este sistema ya es legal, lo tenemos homologado y viene primero con nuestro Mustang Mach-E. O sea, los nuevos Mustang vendrán con el equipado. Efectivamente. ¿Y los antiguos, digamos? Los antiguos, si llevan el equipamiento correcto, van a poder actualizarse vía lo que llamamos actualizaciones over-deer, que son igual que actualizar un teléfono móvil. Tú, por medio del módem que tiene instalado el coche, podrás tener siempre la mejor versión del vehículo posible. La diferencia fundamental del nivel 2+, que es lo que lleva este coche, con respecto al nivel 2 convencional, que es lo que estamos viviendo hasta ahora mismo, es que tú en un nivel 2 convencional tienes que hacerte cargo de la dirección. El coche tiene que detectar que tú estás al cargo del vehículo sintiendo que haces fuerza sobre la dirección o con sensores capacitivos y aquí no hace falta tocar el volante. Efectivamente. O sea, en lugar de tener que demostrar que estás al cargo poniendo las manos en el volante, lo que tenemos es una cámara de infrarrojos que está constantemente monitorizando cuál es la posición de tus ojos, incluso con gafas de sol, que llevas gafas de sol, para saber que estás mirando la carretera. Que es esta barrita negra que tenemos aquí. Efectivamente. Nuestro ojo como no es capaz de ver, radiación infrarroja, no podemos ver lo que está ocurriendo aquí, pero aquí efectivamente hay una cámara de infrarrojos. ¿Y por qué esta cámara de infrarrojos funciona incluso con gafas de sol? Bueno, porque las gafas de sol lo que hacen es bloquear luz ultravioleta, que es la que daña los ojos. Bloquea luz ultravioleta, bloquea también una parte del espectro visible, emite también una parte de ese espectro visible, por eso las vemos de diferentes colores, pero la radiación infrarroja no la bloquea. Por ese motivo, para esta cámara, esta gafa de sol es completamente transparente y puede ver perfectamente hacia dónde estamos dirigiendo nuestra púpida. Ahora hay un poco de recta, entonces si yo miro... ¿Estás pendiente ahora? Sí. Si yo miro para la izquierda, debería aparecerme un mensaje. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. El que me dice, observe la carretera. Observe la carretera. Y ya está. Ahora lo que no puedes hacer es estar mirando el móvil, porque si me pongo a mirar eso para abajo me dirá que... Bueno, estoy echando un vistazo de vez en cuando. Sí. No sé yo si se lo detecta el vistazo que estoy echando, pero si lo detecta así, no sé qué. Pero además que no te puedes distraer, no puedes ponerte a leer un periódico. Entonces, ¿este sistema es válido para, principalmente... Bueno, principalmente no, para autopista únicamente? Efectivamente. Estamos hablando autopistas, autovías también, vías de circunvalación como puede ser la M30, la M40, la M50, también funciona ahí. Es lo que llamamos nosotros las zonas azules, los Blue Zone, que en España son más de 28.500 kilómetros. Solo para que te hagas a la idea, en España tenemos casi los mismos kilómetros mapeados que Reino Unido y Alemania juntos. No está mal. No está mal. Porque M30 creo que es calificada a calle, ¿no? En M30 también. En M30 también, vale. También puedes. Perfecto. Vale, es importante recordar que aquí es un sistema 2+, eso quiere decir que el responsable único de lo que ocurra con el coche es el conductor. Efectivamente. Si hay cualquier accidente, es tu culpado siempre. Igual que no. O tu culpado del otro, pero es tu... Como un control de cruce adaptativo. Solo comentarte una cosa, que es que hay 225.000 coches ya circulando con esta tecnología en Estados Unidos, en Canadá, y no hemos tenido ni un solo incidente. Ni uno solo. Perfecto. Imagínate los millones de kilómetros. Que no hablamos solo de kilómetros de prueba, que pueden ser en entornos más o menos controlados, sino con clientes reales. Y no ha habido ningún incidente, ningún accidente digno de inmersión. Genial. Estamos con Aranzazu Domínguez. Hola. Que trabaja en el Departamento de Ingeniería de Ford en Alemania. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nada, quería hacer unas pocas preguntas para que nos explicase algunas cosillas del coche. Y la primera que quería preguntarte es que nos dijeras cuáles son los sensores que tiene el Mustang para hacer su función con Blue Cruise. Principalmente para el Blue Cruise tenemos la cámara de delante que tenemos aquí. Hay otras cámaras, por supuesto, en el coche, pero esta es la cámara principal, que es capaz de ver lo que tenemos delante del coche. Si vas en una autopista, vería las líneas marcadas en la carretera y entonces podría decirnos en dónde estamos y en qué posición tenemos que movernos dentro de ese carril. Y luego tenemos los cinco radares, que tienes uno aquí. Y luego tenemos cuatro radares laterales, que están dos adelante y dos atrás. Unas esquinas. Sí, y los radares laterales los utilizamos principalmente para la función de reposicionamiento. No sé si tú conduciste... Sí, lo conduje ya. Sí, y cuando vas, por ejemplo, adelantando a un camión, tú has notado a lo mejor que el coche no va totalmente... Se aleja un pelín. Sí, no va totalmente centrado, se aleja un pelín para... Se va un pelín a la izquierda. Y es a través de los sensores laterales. Nosotros podemos saber quién hay en el carril que está a nuestra derecha. Y entonces decidimos en dónde nos tenemos que posicionar para que sea más confortable el adelantamiento. Y el radar frontal, que es para mirar qué coches tienes delante y para saber a cuánta distancia tienes que ir del coche de delante y a qué velocidad puedes ir. Bien, la cámara funciona tanto de día como de noche, ¿no? La cámara funciona tanto de día como de noche. Para leer las señales y los carriles. Tiene sus problemas, por ejemplo, en Madrid tenemos muchas situaciones donde a lo mejor tienes el sol frontal. Sí. Tú lo sabes, ahora mismo estamos grabando y... Sí, ahora es un poco difícil grabar aquí, pero... Se puede... Entonces a la cámara le pasa eso, que entonces no puede ver si le da el sol de frente o si hay niebla, pero en general también con lluvia puede ver las líneas y funciona perfectamente. Cuando deja de funcionar, de todas maneras, hay algoritmos en el sistema que inhiben la función y entonces pasaríamos el control al conductor. De cara, hablando del control del conductor, de cara al ajuste del sistema, ¿cómo lo plantea la interacción del conductor con la máquina? O sea, ¿es más restrictiva, más que el coche conduzca y deja al conductor a un lado? ¿Es más cooperativo? Nuestra estrategia es tener una cooperación con el conductor. Nosotros le damos una asistencia, o sea, el sistema le da una asistencia, pero cuando él quiere tomar el control, nosotros le damos el control totalmente. Si quieres acelerar, si quieres mover el volante, ponerte en otra posición, nosotros te dejamos hacerlo sin que tengas que decir por qué no me deja ahora mismo el sistema y eso es nuestra estrategia. De cara al futuro, ¿cómo va a mejorarse? ¿Qué más cosas le puedo añadir? Por ejemplo, el cambio de carril automático, ese tipo de cosas. Sí, bueno, se le pueden añadir muchas cosas más también porque ahora mismo estamos ofreciendo solamente el Blue Cruise en las autopistas. Entonces, supongo que también nos estaréis diciendo pero cuando lo voy a poder conducir en una carretera nacional y eso yo creo que es nuestro siguiente paso, es ampliar la red de carreteras y por supuesto también ofreceros un cambio de carril, también está en nuestro porfolio y estamos trabajando en ello. Y ya por último, ¿este hardware se puede trasplantar a otros modelos de Ford actualmente o es más para modelos de Ford de nuevo desarrollo? No, el sistema se puede implantar en otros coches, lo que pasa que nosotros no vamos a coger un coche antiguo en el que lo vayamos a poner, sino que nuestros modelos futuros los miraremos y estamos trabajando en ello e implantaremos el sistema en nuestros coches futuros. No podemos hablar mucho de esto, pero en la siguiente entrevista te lo podremos decir. Vale, pues nada, muchas gracias Arán por tu atención. Muchas gracias a vosotros. Vale, y este es un sistema que, como hacen actualmente muchos sistemas de nivel 2, las curvas que son muy cerradas, el Blue Cruise se desactiva y pasa a Copilot 360, que es un sistema de nivel 2 normal. Cuando la curva ya es, por ejemplo esta curva, esta curva es medianamente cerrada para un sistema de este estilo y lo está haciendo en formato Blue Cruise, en formato nivel 2+, pero si la curva fuera un poco más cerrada no es pediría al coche que mantuviera manos sobre el volante. Todo eso el vehículo lo sabe, bueno, por adelantado porque tiene mapeadas las carreteras y sabe bien si la curva va a ser más o menos cerrada, sabe si va a tener que pasar a Blue Cruise o a Copilot, que es el nivel 2 convencional. Vale, ¿este sistema funciona hasta cuántos kilómetros por hora? 130 kilómetros por hora. ¿Y el mínimo de velocidad? No hay mínimo, porque está combinado con la funcionalidad Stop & Go. Perfecto. O sea que en un típico atasco de la M40 por las mañanas, para los que seáis de Madrid, casi no puedes desatender la conducción, pero va a ser mucho más relajado conduciendo. Exactamente. Va a ser mucho más tranquilo. Exactamente. Tema de cambio de carril. ¿El coche cambia de carril automáticamente? ¿Cómo lo hace este coche? La gestión del cambio de carril es manual. Vale. Entonces tú vas en Blue Cruise, pones el intermitente, porque hacemos las cosas bien, haces el cambio de carril, se desactiva el Blue Cruise e inmediatamente se vuelve a activar. Vale. O sea, es algo casi instantáneo. Vale. Pero es manual en este caso el coche. Es manual. Tienes que intervenir tú. Efectivamente. Perfecto. Lo que vas a ver es que se desactiva. Ah, se desactiva. Se desactiva. Y ahora ya estás. No, pero no. Tienen que aparecer las burbujas. Ahora. Y ahora ya está. Ya puedes soltarlo. Sí, pero se me ha puesto 80, que es el límite de la secundaria. Te ha copiado la... Sí, eso es lo que tienen que mejorar los sistemas estos. Exactamente. Vamos a ver esta curva, que tampoco es muy cerrada, pero ya empieza a ser un poco más cerrada que la que hemos hecho antes. Y para mí el problema que va a tener el coche va a ser ahí adelante, que es una serie de curvas así. Ahí te va a decir que agarres él. Ahí me va a decir que lo agarre, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. A lo mejor ahora lo hace... Sí, esas curvas son difíciles de hacer para los coches de momento. Hay veces que cuando hay incorporaciones, no sé si es porque detecta el coche incorporándose o por las propias líneas discontinuas de la derecha que te dice que... Que lo coges, que lo coges tú. Que tiene todo el sentido del mundo. Si está incorporando a alguien y nunca sabes si te va a ceder o si va a salir muy apurado. O sea, las transiciones son muy limpias. Sí, sí, sí. Entre coger, no coger, tal. Y es muy fácil identificar cuándo está disponible porque como la pantalla se pone toda azul... Sí. Muy visual. No a lugar a equivocación. No hay duda, ¿no? De todas maneras, si soltas ese volante cuando no toque te va a pegar un bocinazo, te voy a decir que lo cojas. Si no le haces caso, ¿qué hace el coche? Si no le haces caso, va bajando la velocidad hasta 10 km por hora. Y haciendo los avisos... Esta curva lo ha hecho bien. Pero es que detiene el coche al final, ¿no? Según la información que tengo, llega hasta 10 km por hora. ¿Y cuánto cuesta esto? Es un producto de suscripción. Vale. O sea, tenerlo disponible no cuesta nada porque es una OTA, es una actualización del coche. Como ya tienes el hardware, tienes la dirección eléctrica, la cámara y los sensores. Eso no tiene coste. Luego tienes tres meses gratuitos. Lo pruebas y si te gusta, luego si no recuerdo mal, son... O sea, que a la fecha 24,99 creo que eran, 25 euros al mes. 25 euros al mes, claro. Con la particularidad de que lo puedes hacer por meses individuales. Eso es lo que te iba a decir. O sea, puedes cancelarlo cuando tú quieras, puedes volver a activarlo cuando tú quieras. Exactamente. O sea, tú coges y dices, mira, yo es que me estoy moviendo por Madrid todo el año quitando pues el mes de vacaciones que me voy. Pues oye, el mes de vacaciones... Lo activas en junio, agosto. Eso es, 24,99. Ya corre. O sea que todos los Mustangs salen con el sistema, salen preparados para esto. Los Mackie, a partir de los que se pidan en octubre, vienen con esto de serie. Y luego tú lo activas. Sistema de suscripción. Vale. Blue Cross me ha gustado, me ha gustado bastante. Me han entrado ganas de hacer un viaje largo con él para probarlo con mayor tranquilidad. A ver, no es perfecto porque es incapaz de cambiar de carril por sí solo, no hace curvas cerradas. Y he echado en falta también más información gráfica en la instrumentación para saber que el coche está detectando correctamente todo lo que hay a su alrededor. Pero sin duda hace la conducción más cómoda y más relajada que los demás sistemas de nivel 2 actuales. Y con respecto al Autopilot de Tesla, ¿es mejor? ¿es peor? Es difícil dar un veredicto sin probar Blue Cross y Autopilot en la misma carretera y bajo las mismas condiciones. Cosa que haremos en cuanto nos sea posible. Pero el sistema de Tesla tiene funciones adicionales, como el citado cambio automático de carril. Y tengo la impresión de que es capaz de hacer giros un poco más cerrados que Blue Cross. Además, Autopilot no te pide tocar el volante ni tampoco mirar la carretera. No sé hasta qué punto eso es legal, de hecho he escrito un email a Tesla pidiendo aclaraciones y tan pronto me conteste os haré saber qué tiene que decir al respecto. En cualquier caso, creo que Ford ha dado un paso importante introduciendo en España Blue Cross y la conducción manos libres. Y ha abierto el camino para que otros fabricantes adopten y homologuen esta tecnología en sus modelos. Así que es de esperar que cada vez sea más común. Y ahora os pregunto, ¿a vosotros qué os parece? ¿Os gusta este tipo de sistemas? Os leo en comentarios. Muchas gracias y un saludo a todos.